Fresero de Mono Infernal Esta noche le venimos a demostrar a todo el roster de parejas y a quien se nos ponga enfrente que los negociantes tenemos luz verde Fácil y sencillo señores, no hay capos, no hay parejas, no hay traumas, no hay golpeadores que se comparen a los negociantes Está listo de tarea